El Hospital Temporal COVID-19, ubicado en la cancha techada de la unidad deportiva del municipio de Subatanejo, que fue donado por la Embajada de Estados Unidos, no ha podido comenzar operaciones porque falta que lleguen varios cilindros de oxígeno para asistir a los pacientes, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Costa Grande, Juan Manuel Álvarez Barajas. Bueno, estamos en espera de que nos lleguen unos cilindros de oxígeno, esta es la tardanza, y la verdad que eso no depende de mí, eso ya es una situación de oficinas centrales. Yo espero que mañana, entre mañana y pasado, pero no te puedo asegurar. Sin dar mayor detalle o precisar fecha, el funcionario dijo que esperan que entre este jueves o el viernes lleguen los cilindros para comenzar a operar el hospital que servirá como primer filtro para pacientes con síntomas de coronavirus y servirá para concentrar a los enfermos no graves en este hospital portátil, con ello dejar camas disponibles para los pacientes graves en el Hospital General de Reconversión Bernardo Sepúlveda Gutiérrez. Se esperaba, según lo anunciado por la autoridad municipal y estatal, que este lunes comenzara operaciones, pero Álvarez Barajas enfatizó que el atraso no depende del municipio o el estado, sino a la tardanza del suministro. También reiteró que se tiene vigente el servicio y atención en el Hospital General, lugar en el que se sigue atendiendo a los pacientes con esta enfermedad. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.